Durante el reciente fin de semana, la Policía Nacional adscrita al primer distrito junto a la Secretaría de Hacienda, Oficina de Rentas de la Gobernación de Santander, adelantaron operativos en el comercio sangileño, buscando la legalidad en los productos que expenden a los usuarios, primordialmente en lo relacionado con licores y bebidas embriagantes. Dichas actividades de control arrojan resultados alarmantes, ya que en 12 establecimientos hallaron irregularidades en varios productos. Se verificaron 12 establecimientos abiertos al público, de los cuales 8 encontraron mercancía de contrabando, a 3 se le aplicaron sanciones, se le hizo el cierre inmediato de la actividad, se le realizó la suspensión por 3 días y se aplicaron las multas y sanciones que vienen emanadas por la gobernación. Aquí van a encontrar un tipo de licor que era camuflado en alcohol antiséptico, pero era para la venta y el consumo humano. Esto es conocido como un alcohol carcero, pero esto no tiene ningún tipo de control, tampoco es bueno para la salud, esto produce la muerte, en algunos casos causa lesiones en la vista y otras enfermedades. La mercancía que no cumple con los requisitos para su comercialización, ya que no presenta la debida documentación que acredite su ingreso legal al departamento. Además, que varios productos tienen características visibles de ser adulterados, oscila en un valor de 12 millones de pesos y que de ser distribuidos podría estar atentando contra la salud de los consumidores. Cerveza, 526 cervezas, licores de diferente tipo, 224 cigarrillos, 126 cajetillas, para un total evaluado de 12 millones de pesos de estos productos. Así que un proceso de investigaciones y de sanciones que la vamos a dar a conocer a ustedes, que nos van a ayudar a hacer el seguimiento. Y la compromiso con nuestra gobernación es a seguir realizando estos controles porque no se puede jugar con la salud y la vida de nuestros santandereanos. Se hace un llamado a los fabricantes, comerciantes y vendedores de licor y cigarrillo en Santander para que se conviertan en puntos de venta responsables, cumpliendo así con la normatividad de elaboración, distribución y comercialización en sus establecimientos, garantizando de esta manera la salud de todos los consumidores.